Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Miami TV Live. Estamos aquí nuevamente con el doctor Roberto Orozco. Y hoy vamos a continuar un poco los temas del más allá, como le estamos diciendo. El conociendo el más allá. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes en el tema paranormal le tienen un poquito de miedo, no lo quieren entender, otros entienden perfectamente, pero como tenemos todo tipo de público, hay que empezar dando pasitos de bebé y de ahí ir a los temas más profundos. ¿Cómo está Roberto? Muy bien, gracias. Bueno, estamos en Miami, así que si nos están viendo en vivo, son las 8.50, aquí ahora Miami, jueves en la noche. Bueno, la vez pasada nos dio un poco de la introducción suya, cómo empezó sus experiencias paranormales. Vamos a ir un poco al público, toda la gente que ha estado escuchando sus programas sobre el tema de salud. ¿Por qué tendría que continuar a escuchar el programa también del tema paranormal? Bueno, ¿cómo podríamos poner uno con el otro y por qué tanta importancia? Bueno, por muchas razones, ¿no? En primer lugar, el programa se ha organizado como tal, un segmento de salud y medicina alternativa y un segmento de parapsicología y todo lo que tiene que ver con lo filosófico que se desprende de ella. Pero si analizamos, el ser humano tiene un cuerpo físico que se enferma y algunas de las enfermedades son de origen karmático, cosa que la he descubierto y que está en investigación. Es fascinante esclarecer eso, porque uno vio las leyes de la patogenia, o sea, cómo se forman las enfermedades. Pero bueno, el ser humano tiene cuatro vehículos. Este cuerpo físico que estamos viendo aquí, tenemos un cuerpo astral cuya periferia es el aura, tenemos centros energéticos que terminan las glándulas endocrinas, que son los chakras, y tú actuando en los chakras puedes influenciar o perjudicar las glándulas endocrinas. Tenemos cordones energétricos que es el kundalini, los meridianos de acupuntura, los vitri, los nadis. Tenemos un cuerpo mental humanas del hinduismo, tenemos un cuerpo causal donde vibratoriamente está codificado en todas nuestras vidas pasadas, y es una forma de ver las vidas pasadas del individuo, que es mi método sin necesidad de la hipnosis regresiva. Y hay siete grandes planos de la naturaleza. Nosotros aquí, al mismo tiempo, estamos en esos cuatro planos. Aquí está el aura, pero no la vemos. Aquí están los meridianos funcionando, pero no lo vemos, porque hace falta la cámara kilian o una clara evidencia o una visión en el campo de la ultravioleta para verlo. Es decir, nosotros somos como crustáceos en el fondo de un océano gaseoso. Y vemos de la ultravioleta al infrarrojo, oímos de 40 a 120 decibelios. No tenemos cinco sentidos, sino 14. Y cuando tú naces, queda como el caballo con orejera, en cada sentido tiene una banda vibracional. Fuera de todo, sin un universo fenoménico que nosotros no lo percibimos, pero no por eso deja de existir. Eso, en cierto modo, ya quedamos en el tema, sería el más allá. El más allá. Y si me permite. Empezamos con el tema del más allá, para que todo el mundo lo entienda. Pero hay más allá y no es más allá. Está por ahí nomás. Estamos en el más acá. Pero lo interesante es lo siguiente. Más allá de la tumba, lo que hay es una tumba vecina y un hueco un poco más profundo. Aquí estamos en la superficie del planeta. Tenemos una atmósfera gaseosa y después una estratosfera. Entonces, más allá de la superficie, lo que está, el cielo precisamente es azul, porque hay un 69% de nitrógeno, que es esa mezcla de gases que respiramos, con un 19% de oxígeno. Entonces, más allá de la atmósfera, lo que hay es la estratosfera y éter. Entonces, los términos más allá, el mundo de ultratumba, el mundo de los espíritus, o el cielo, en definitiva, son apreciaciones no erróneas, sino falta de un conocimiento científico para comprender estos planos interdimensionales, donde también estamos viviendo al mismo tiempo, del cual venimos con el nacimiento y al cual vamos después que se descompone orgánicamente con la muerte física, este cuerpo. Entonces, entrando en materia, no queda más remedio que meterse en física. Estamos en el siglo XXI. Si usted va al tibetanismo o al hinduismo, usted dice que hay siete grandes planos. El plano físico o stulásico, el plano astral o camásico, el plano mental o manásico, luego viene un atma, un budi, un adi, los archivos akásicos, y donde está el padre celestial en el último plano de materia. O sea, habría siete grandes planos cuando tú estudias el hinduismo y el tibetanismo. Cuando estudias la teosofía también te explica estos siete planos. La cábala te lo divide en 22 planos. Y esos siete planos, por ejemplo, para la gente que está mirando, ¿en qué le favorecería estudiarlos? Claro. En primer lugar, lo interesante, mira, como dijo Rain, y es interesante tu pregunta, que la parapsicología no ha avanzado más porque su investigación cuesta. El único resultado que ofrece es la naturaleza espiritual de realmente quién es el ser humano, pero no ofrece ganancia porque no es comercial. Es verdad. Y hay que sacrificarse el riesgo y el costo de la investigación. Muy interesante tu pregunta, porque cuando Rain murió en la Duke University, Ramakrishna Rao, no, fue un hindú el que tomó la dirección del instituto y le puso entonces Instituto para el Estudio de la Naturaleza del Hombre. Y eso es a lo que vamos, la naturaleza del hombre. Pero volvamos a los planos. Ahora, si nuestros televidentes van a la computadora y ponen en inglés Thring Theory, o sea, teoría de las cuerdas, se va a encontrar que la física contemporánea admite, así como una cuerda, una guitarra, cuando usted la toca, cada una tiene una banda vibracional distinta. En cada plano hay una banda vibracional distinta. La fuerza está aquí en el plano físico. Pero cuando usted dice planos, ¿podríamos estar hablando de dimensiones? No. Dimensiones. Nosotros deberíamos hablar, no de que vivimos en un universo, sino un multiverso. O un universo con múltiples planos. El ejemplo sería el de la famosa muñequita rusa, donde cabe una dentro de la otra. Ah, ok. Para que ustedes me entiendan, y esto es muy importante, antes de llegar a la física. Si tenemos una piscina que es un espacio rectangular y está vacía, y llego y le echo varios camiones de piedra, que no cabe una piedra más, la materia piedra ocupó el espacio de la piscina. Correcto. Pero vengo con tres volquetas más, y le echo arena. Los granos de arena interpenetran las piedras. Sí. Pero entonces llego con varios camiones volquetas con agua, y lo echo, y la materia agua va a interpenetrar los granos de arena. Aproximadamente, y esto es un ejemplo burdo, pero por ser muy bueno, como un plano interpenetra al otro. ¿Qué pasa? El genio matemático de Einstein dijo en el 1902, de que el átomo no está vacío, y debe estar ocupado por una forma de materia que él la describió matemáticamente, le llamó el éter. Pero era simplemente una hipótesis. No fue sino hasta 1936 que el académico ruso Gladkov describe que el átomo, que es una partícula vacía, el diámetro del átomo, según los rusos, es como unos a 40.000, o sea, lo que sería un centavo frente a la torre Eiffel. Pero los físicos norteamericanos te dicen que el diámetro del átomo es 80.000 veces mayor que el diámetro del núcleo. De modo que tridimensionalmente hablando, hay infinidad de espacios. El átomo es una estructura que se parece al sistema solar, es el mismo arquetipo. El átomo está en el micromundo, el sistema solar es macromundo, pero es la misma arquetipia que lo que se llama en filosofía que es fractálico. Vayan tomando las palabritas, pero no quiero desviarme por ahí. Hablando del gran arquitecto del universo, el de miurgo, Dios creador, pero es una consecuencia teológica de la física. Volvamos al átomo. El átomo alberga un enorme espacio, pero ya en el 1934, Glackhoff dice que está ocupado por un coágulo energético material llamado Eterion, que gira sobre sí a un trillón de revoluciones por segundo y que no fricciona con el plano físico porque se contrae y dilata la velocidad de la luz. Mira qué genialidad, porque nos está interpenetrando y no nos enteramos. Claro, es tan rápido, sí, sí. Ahora, si usted va al hinduismo, están los llamados tatvas o tatuas, que son como 15 éteres. Un átomo de por sí solo no explica la física ni la química, pero un grupo de tatvas sí explican los biorritmos y los mecanismos de esos vehículos, los ritmos circadianos, el funcionamiento horario de los meridianos de acupuntura, que son estructuras que están incorporadas a nuestro cuerpo físico. Entonces, conclusión, con el ejemplo de la piscina, con el ejemplo, el ejemplo no, el hecho del átomo. Nuestros vehículos que están en el más allá, entre comillas, es el espacio interior del átomo. Entonces, el más allá no está allá ni fuera de aquí, sino que está aquí dentro de nosotros. Está aquí dentro de nosotros. Ahora, qué interesante, ¿por qué los antiguos, como los hindúes, los tibetanos, tenían ese conocimiento? Porque a veces las novedades de la ciencia y la física nos llevan a darle crédito a los antiguos. ¿Cómo es que los antiguos, según una física nuclear y una mecánica cuántica y una astronomía y una aeronáutica, sabían estas cosas? Porque son remanentes de siembras extraterrestres en nuestro planeta. La cultura del Tíbet es una transculturación de pléyades. La cultura del Japón es una transculturación de Sirio. La cultura de los mayas es una transculturación de la constelación de Arturus. ¿Y eso está todo comprobado? La cultura del Egipto es una transculturación también de Orión. Por eso esta gente ha mantenido en forma rudimentaria y de generación en generación, y en sus papiros, en sus piedras, rudimentos de cosas que hoy nos asombramos. ¿Cómo es que esta gente supo eso? No es que son las siembras genéticas que hubo aquí. Aquí hay múltiples razas. Porque ha habido en determinados momentos determinadas siembras extraterrestres. Es necesario explicar esto, porque de momento tú vas a decir ¿cómo y por qué? No, es imposible que esta gente supiera eso. De modo que en primer lugar, el más allá, no es otra cosa que el espacio interior, donde tenemos estos vehículos, que los fotografía la cámara Kilian, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que entonces el mundo, cuando comenzó, vino de algún otro planeta? O sea, ¿somos basados de extraterrestres? La única raza que es originaria de este planeta es la Lemuriana, nuestros hermanos africanos, que es el autóctono de este planeta. Los arios también vienen de Orión y de Pleiades. Entonces, el tema de la raza es un problema simplemente de siembra genética, experimental, que por eso nos siguen tutelando. Cosa que se ve a través de los contactos extraterrestres. No quiero salirme del tema. No, no, se puede salir del tema tranquilo. En definitiva, un genotipo sembrado por estos extraterrestres. ¿Y qué le diría usted a toda esa gente que no cree en los extraterrestres? O sea, ¿hay pruebas de esto? ¿Hay hechos? ¿O son solo teorías? El que cree o no cree es lo que está confesando su ignorancia. A mí me pregunto, ¿usted cree en...? Digo, no creo en nada. ¿Conozco o no conozco? El tema es interminable y nos desviaremos del tema de... Pero muchas personas no conocen. No, no, perdón. Si usted va a Capilla del Monte, si usted va a Bimini, si usted va a ciertos lugares en el Uruguay, si usted va a Carayaca, en Maracay de Venezuela, y se pasa varias noches por ahí en las montañas, usted va a ver los zombies. Porque son lo que se llaman los hot spots, lugares donde ellos se ven habitualmente. Hay sitios en el Internet donde te dice el movimiento de avistamientos de OVNI todos los días. Hay una organización en Estados Unidos que es la MIUFON. Hay una organización en Miami que es el Miami UFO Center. Pero, para concluir en este punto, vayan al Internet y pongan www.fibolt.com y resulta que tenía 3.800.000, ahora tiene 7 millones de entes. O sea, oficialmente el gobierno americano no lo admite, pero el FBI, que es un organismo de investigación, admite que los extraterrestres existen. Y si el FBI tiene varios millones de artículos con la existencia del contacto extraterrestre, ¿qué duda puede caber? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la gente simplemente que se quiere mantener ilusa a decir que no existen es simplemente quizás por miedo, ¿no? A sentirse impotentes. El gobierno toma sus gastos y sus riesgos. Porque hay montañas, por ejemplo, en Carayaca de Venezuela, que hay mucho frío, hay, como dicen los profesionales, mucha culebra en el monte. Entonces, tienes que tener el suero antiofílico, tienes que tener guantes para el frío, tienes que tener cámaras y pasarte noches enteras. A veces los OVNI no aparecen, como le ha pasado a Cito Paz. Pero el que es investigador de OVNI, como te lo enseña la MIUFON, tiene que ir a los lugares donde yo estoy sentado detrás de la computadora o en tu casa, viendo televisión. Y con techo tú no vas a ver un OVNI. Claro. No, dicen que normalmente están en campos abiertos. O sea, que las montañas y campos donde no hay nadie son ideales. Otra vez a la memoria, lo quiero decir rápido. Cuando yo estuve en Bimini y vi los OVNIs y aparecieron, tal cual era, en 1987, vamos a decir que eso cambió. Una cosa es Bimini y otra es el archipiélago de las Bahamas. Esa era una isla tomada por el narcotráfico. Y entonces yo llego de investigador explorando, sacando fotos y cuando vengo a ver al tercer día, determinado elemento mafioso me llevó a su residencia a preguntar quién yo era y que yo investigaba. Yo no puedo decir que estaba investigando a OVNI porque van a creer que es una mentira. Digo, soy un coleccionista de caracoles. Entonces el mafioso le dijo a su secuace, llévelo a mi mansión y regálele el caracol que más le guste, pero mañana usted se va de aquí para Miami. Me pudieron haber torturado, me pudieron haber maltratado. Simplemente me dijeron, vete de aquí. Entonces la investigación OVNI no es en la computadora, no es un libro, aunque te da mucha información. Es ir a donde ellos están. Ahora también le digo a las personas, la gente que es un poco escéptica, ¿de qué le favorece a la gente entender o querer entender que existen los OVNIs? O sea, en realidad eso yo no veo de que quizás es tener la mente un poco más abierta de que existen seres más allá, por supuesto que sí los existen, por supuesto, pero para la gente que no quiere creer. Digo, ¿de qué le puede favorecer estudiar o mirar? Yo creo que es más un hobby, ¿no? Es estar interesados en el tema. Pero para tu vida personal, digamos, si estás viviendo tu día cotidiano, ¿por qué te...? Se considera que el universo tiene 3.000 millones de estrellas. Se considera que la Vía Láctea tiene 150 millones de estrellas. Estima la Academia de Ciencias Rusa que de uno de cada... Una estrella es un sol. Que uno de cada seis soles tiene una vida inteligente y humanoide. Cuando la persona entra en contacto con extraterrestres, el primer descubrimiento que hace es que sí que existen. Segundo, que han existido antes que existiéramos nosotros y nosotros somos una consecuencia de la siembra genética de ellos. Pero también, desgraciadamente, como se ve ahora, se descubre dramáticamente que somos un planeta altamente subdesarrollado donde no nos amamos los unos a los otros, sino que nos sacamos los ojos y las tripas los unos a los otros. Yo creo que fuimos un error, más que nada. Se quedó mal sembrada la semillita. Es el precio del crecimiento espiritual y social. Tenemos que mejorar como ser humano y nuestros problemas, aunque tengamos ayuda, tenemos que resolvernos nosotros porque es el precio de la evolución y estamos aquí para evolucionar. Volvamos al más allá. Ahí va a ir justamente, al más allá. Bueno, volviendo al tema de empezamos por la salud y cómo podemos mejorarnos. Vamos a hablar un poco del karma. Yo creo que todo el mundo tiene una opinión diferente del karma y qué mejor que usted nos explique qué es el karma para usted o más bien qué es el karma y punto. Si hay planos interdimensionales, es porque venimos de ellos y volvemos a ellos. Teresita Jesús me ha enseñado de que, bueno, en primer lugar la teosofía te enseña que por cada un ego o un espíritu encarnado en este planeta hay dos esperando turno a tomar un cuerpo físico. Ahí tenemos el ciclo del samsara, que en tiempos terrestres sería de 270 a 300 años, vive 70 a 90 años terrestres, baja el plano astral, te vas elevando por su plano, baja el debachán y programas tu nueva encarnación, que es la parte baja del plano mental. Regresas ya como un espíritu liberto, cumpliendo una serie de funciones. Y entonces si se te escoge, se te escogen lo que llamamos los cuatro marcos. El cuerpo físico que vas a tener, la familia en la que vas a nacer, la ciudad y civilización en la que vas a nacer de acuerdo a tus necesidades para las experiencias que debes tener y el momento histórico en que vas a nacer. Son los cuatro marcos que en definitiva van a condicionar a grosso modo lo afortunado o enafortunado que va a ser tu vida. ¿Eso los coge alguien o los cogemos nosotros? El que debe un karma, lo mandan empujones. El que tiene libertad y se ganó a escogerlo, la escoge. Ahora, ¿qué es lo que me enseñó Telecita Jesús? Porque se sabe mucho de la experiencia pre-mortem y post-mortem. Pero desde unos tres meses aproximadamente, antes de que el espíritu encarne, o sea, que se incorpore al feto, desde unos tres meses antes ya está apareado al campo áurico de la madre, al segundo chakra de la madre, que es el que tiene que ver con el útero, y ya pierde la conciencia. Se discute si la incorporación es el momento del nacimiento. Hay una serie de trabajos de hipnosis regresiva que dicen que es en el último trimestre y eso está por esclarecer todavía. Pero lo cierto es que se va, y hay pruebas también de investigaciones católicas que han puesto cámaras en el útero de la madre, de que hay una memoria pre-natal y que prácticamente desde el momento mismo, hay un ángel incluso, porque los ángeles son los grandes obreros de la creación. Existe un llamado ángel de la concepción, que en el momento de la fecundación es el que determina y escoge qué espermatozoide va a fecundar el óvulo. Es decir, que prácticamente la incorporación es el momento de la fecundación. ¿No es como las películas entonces que están todos corriendo a ver quién entra primero? Ellos están moviéndose, queriendo entrar del útero a la trompa, que es donde se puso la fecundación. Pero hay un ángel que es el que escoge el espermatozoide. Ahora, yo entrevisté hace no mucho tiempo a Admir Serrano, él escribió varios libros sobre la vida después de la muerte y más que nada también especializándose en temas de niños con autismo. Él explicaba, y quiero su comentario en esto, por eso lo pregunto, él explicaba que cuando un niño nace con autismo, supuestamente es porque esa alma no quería volver, por alguna razón u otra, entonces es como que vuelve a la fuerza y no logra estar aquí totalmente cómodo y es como que se siente reprimido, hasta que alguien le da la posibilidad quizás de limpiar ese karma que trae. Una de las cosas que yo he descubierto viendo vidas pasadas a las personas es de que en medicina existe una etiología o causa y una patogenia que es el desarrollo de una enfermedad. Es fascinante, sin violar las leyes de la patogenia, como una persona que debe padecer un cáncer porque cometió homicidio culposo en vidas pasadas, como una persona tiene que pasar por una experiencia dolorosa con una enfermedad. No todas las enfermedades son karmáticas, ni todos los karmas son enfermedades. ¿Cuál es el por ciento? Te diría, no sé, un 10, un 15, un 5 por ciento, según el caso. Pero es fascinante para el investigador. ¿Cuál sería el mecanismo cuántico, informático y energético para que una persona que va a un médico, alópata, le diagnostican un asma, padece de gula, o sea, padece una enfermedad endocrina para que tenga que controlar el apetito porque practicó la gula como un pecado, como un vicio. Es interesante ver la relación karmática que tiene una falta cometida y la enfermedad que se padece. Entonces, en esto del autismo, meterse en el tema es una gran disquisición porque mientras más tú estudias el autismo, hay una infinidad de posibles causas. Yo lo he estado estudiando y lo he estado viendo. Generalmente faltan mediadores químicos, pero volvemos al tema de otro programa. Por los glíceros fosfatos, es la palabra. ¿Los de qué? Los glíceros fosfatos. Las contaminaciones de nuestra alimentación. Hay estadísticas preocupantes que para el año 2025, uno de cada dos niños en Estados Unidos va a ser autista. Estamos involucionando. Tenemos que ponernos las pilas. Los glíceros fosfatos son una sustancia que está en la alimentación transgénica. Entonces, cuando nosotros, bueno, yo que tengo edad, ¿no? Cuando éramos muchachos, cuando éramos estudiantes, no se conocían el autismo. Entonces, hoy día es una epidemia en todos los países. Pero esta estadística es muy seria. Me han llegado varias informaciones en estos días. Para el 2025, uno de cada dos niños va a ser autista. Estamos involucionando biológicamente como genotipos y género humano. Tenemos que tomar medidas de un punto de vista legislativo. Porque aparte de las guerras, donde hay armas de exterminio masivo, muy importante, antes en un campo de batalla morían 5.000, 60.000 hombres varios días de combate. Pero era uno a uno, espada en mano. Pero hoy día, con las armas de destrucción masiva y el daño que estamos haciendo al planeta, no solamente es un apocalipsis y una tercera guerra nuclear, sino que aunque no hubiera guerra, nos estamos extinguiendo como género. Y fundamentalmente a través de la alimentación y todas las contaminaciones que tenemos en el planeta. Sí, es triste escucharlo, pero es tal cual. Nunca lo había pensado. Eso de... cada vez... Es verdad, si uno se pone a ver y no hace falta mucho estudio para darse cuenta de eso, pero sí hace falta alguien que te lo diga y te haga darte cuenta. Yo me pregunto sobre el karma. Prácticamente esta palabra se refiere a causa y efecto. Y la gente tiene muy mal entendido el karma, y muy mal entendido la palabra pecado. Se entiende por pecado una cosa, una falta, digamos, moral y espiritual. Todo en el universo está sujeto a leyes y sistemas. Si tú estás poniendo un clavo y no pones buena atención, te machacaste un dedo. Eso es un pecado. O sea, faltaste a una ley física. Si te estás alimentando mal o tienes un vicio, es un pecado, porque estás faltando a ciertas leyes de la nutrición y la biología. Entonces, todos somos pecadores en todo momento. Con el mayor de los respetos, un sacerdote al que se le dicen padre, y no han engendrado ningún muchacho. Y la Biblia te dice, naceros, crecer y reproduciros. Y no han engendrado nada. Pero eso no lo dice la Biblia, ni lo dijo Jesús. Eso fue para no pagarle la herencia a los familiares del cura, que en el siglo V, el emperador Constantino y Teodora, determinaron el celibato para no tener que pagar una herencia. Yo me estoy riendo porque en Argentina estamos saliendo en un canal católico, así que no van a sacar el programa ahora directamente. No, pero tiene totalmente toda la razón. Yo soy cristiano y como cristianos justamente tenemos que recuperar los auténticos y ortodoxos valores de la cristiandad. Porque lamentablemente a través de los siglos han habido una serie de desviaciones que no son muy cristianas o fundamentalmente no se acogen a la verdad. Y fuera de la verdad no hay salvación posible. Y todo termina en el... La verdad es la piedra angular de todo y todas las cosas. Sí, fíjese, me estoy dando cuenta de algo. Hicimos el programa de salud y todo terminaba, ¿no?, en que la comida al final, o sea, las industrias terminaban haciendo algo que era malo o simplemente porque era mejor para el dinero. Y usted dijo algo recién de los católicos y todos terminan en dinero. No, no. De el imperio romano, ¿hasta qué punto, yo me pregunto, Constantino tuvo una revelación de que con estos símbolos o como un estadista inteligente? No quiero decir que inventó el sueño, pero dijo déjame tomar esto para tener a todos estos cristianos de amigos. Entonces, manda a hacer la Biblia y coge nada más que cuatro evangelios. El que quiera saber lo que dijo Yeshua, tiene que ir a los mal llamados evangelios apócrifos, donde Jesús estuvo en el Tíbet con el nombre de Isa. Y hay pruebas arqueológicas dadas por Nicolás Notovic en su libro de que Jesús estuvo en Grecia, en el Tíbet y en la India, entre sus 17 y sus 30 años antes de su ministerio. ¿Y por qué no? Bueno, continuando con el tema del karma, porque si no se imaginan de que acá nos vamos volando para otros temas. ¿Qué puede hacer la gente, por ejemplo, que está pasando por algún tipo de enfermedad? ¿Cómo puede saber si es algo que trae karmáticamente de otra vida? Yo siempre le digo a la gente, siempre hay que, muchas personas que dicen, ay, pero pobrecito, le pasó tal cosa, o qué mala manera de vivir. Y yo siempre intento explicar, pero usted que es doctor, creo que le van a escuchar más. En el karma individual hay un karma colectivo. Las religiones son códigos de conducta que se dan para una etnia, en una etnografía dada, en un momento histórico, con una cultura, con un genotipo. Por eso hay distintos profetas de distintas religiones. Y la palabra religión significa religar al hombre con la divinidad a la cual procede, igual que la palabra yoga viene del inglés yuk, que significa unión. Hay 14 tipos de yoga o técnicas también de encontrar ese ayuntamiento con la divinidad. Ahora bien, en materia del karma individual, hay algunas enfermedades, no todas que son karmáticas. Por ejemplo, un individuo que fue un comelón, que fue un vicioso, porque tenemos que realizar el espíritu en este cuerpo, y hay quien daña el cuerpo por un vicio. Esos individuos en determinado momento de su vida desarrollan una diabetes independiente, que la diabetes se produce por todos estos mecanismos que estamos diciendo, para que tenga que tener control del apetito, de la cosa dulce, etc. Entonces, algunas enfermedades configuran una relación, y esto lo he descubierto viendo las vidas pasadas, con mi método que es psicomotría retrocausal. Un individuo que es diabético, pero resulta de que no fue fortito, sino que no sé cómo se le arregló su ángel, porque la gente cree que el ángel es una abuelita que siempre pone el paño tibio. No, el ángel es guardián porque es tu guardia, es tu carcelero. También se le llama el abogado divino, porque es el que tiene que responder ante los lipicas, o señores del karma, y los asmalín de la cábala, de que el programa o destino que tú traes en esta vida, con todo el que hay en un libro de pedrío, se cumpla. Entonces, es interesante, desde un punto de vista de una mecánica cuántica, informático, cómo se le arregla el ángel, o quién es para que ese individuo, en un momento dado, cumpliéndose las leyes de la medicina, tenga una causa y una patogenia, y desarrolle una enfermedad. Por ejemplo, una persona que mata a otra, y escapó de la ley de los hombres. Yo he visto muchos cánceres, y entonces cuando al mismo tiempo veo, y esto es respuesta a tu pregunta, de que al individuo le surge una tumoración primitiva, ahí donde él produjo la herida que mató al otro, para que tuviera que tener esa experiencia dolorosa. O lo que te decía el ángel de la guardia, en el libro de José Rociano, padre de Cito Paz, que en Perú hizo un libro titulado Yo que estuve entre los muertos, él veía al que estaba en la iglesia ahí, paralítico, pidiendo limosna, y estudió una serie de casos. Entonces, para que no entiendan lo que es el ángel, hay un individuo que está cometiendo un adulterio, y prácticamente lo descubre y lo mata a tiro. Se escapa, y se monta en un autobús, no hay carro como aquí, y ese autobús entonces choca, se incendia, y él muere quemado vivo. Cuando le entrevistan luego, perdón, como espíritu, resulta que este individuo, había sido de los que quemó gente viva en la Inquisición, y él tenía que pasar por esa experiencia para que aprenda que no se quema nadie vivo. O sea, el karma es una ley de ajuste, es una enseñanza traumática, porque traumático fuiste tú, trauma causaste tú. Entonces, una justicia, ojo por ojo, y te por diente, tú tienes que pasar por esa experiencia para aprender que eso no se hace. ¿Qué pasa con la gente que no aprende nunca? Pues mira, estamos en un... ¿Sigan volviendo en la reencarnación? Buena pregunta, hay una revelación cuando tuvo lugar el gran tsunami, ahora 2004, que hubieron 217 mil muertos. Estamos al final de un Kali Yuga, porque en el universo todo se mueve junto con ciclos astronómicos, no ciclos astrológicos. Existen las ovejas negras que siempre han existido en toda sociedad, que se han querido burlar de las leyes del hombre y de las leyes divinas. Esa gente ya que tienen un alto grado de corrupción y de liberalismo, simplemente van a ser desintegrados de la creación. Otros que no califiquen para el nuevo planeta van a ir a evolucionar a mundos inferiores donde la crudeza y el dolor van a ser el acicate de la evolución porque las almas se reciclan como elementos de creación. Te estoy recibiendo en pocas palabras algo que es más complejo, pero que nuestros televidentes escuchan, sepan de que hemos tenido muchas encarnaciones y tú podrías decir en el siglo V o el siglo XV, bueno, me voy a tomar este año sabático, voy a mirarme el ombligo o me voy a tomar de vacaciones. No, como dijera el alcance de Gabriel en el 1979. En este momento, cada día que nace, cada día que amanece, es una nueva oportunidad de hacer nuestra perfección humana y nuestra redención espiritual. Estamos al final de un caliú y por eso estamos viviendo todo lo que estamos viviendo. Bueno, y eso creo que también viene, lo vamos a dejar para el próximo programa porque se nos acabó el tiempo, pero cuando muchas personas preguntaban qué va a pasar en el 2012, viene el apocalipso y todo eso, vamos a mantenerlo ahí porque no es que el día, el mundo vaya a acabar mañana, al contrario, es todo un proceso de cambio que está pasando y ustedes tienen que ir cambiando con él. en el 99 se habló del Y2K, eso de ser nada, la visión estereotáxica desde esos planos al nuestro es como el piloto, es estereotáxico, no se puede precisar fecha, pero lo que sí estoy seguro es algo que se me enseñó, lo acabas tú de decir, este es un proceso que empezó en el 1998 y termina en el 2042, es un proceso, no es un punto en la línea del tiempo de cambio y los cambios los estamos viviendo con cosas históricas y con cosas increíbles desde el punto de vista socio histórico, pero recuerden, este cambio empezó en el 1998 y termina en el 2042 en nuestro tiempo terrestre. Bueno, entonces, muchas gracias Roberto, nos vemos en la próxima y creo que van a estar todos ahí atentos para ver qué va a pasar en el 2040, literalmente. Tenemos que volver a empezar por el más allá porque nos fuimos a otros planetas. Sí, sí, bueno, eso es lo lindo, volar un poquito, recuerden que tienen el email y teléfono si tienen alguna pregunta para preguntarle al doctor Roberto Orozco. Nos vemos en la próxima en el mismo canal, a la misma hora, los queremos mucho y que tengan linda noche. Chau, chau.